Y para finalizar nuestra jornada, pues una pregunta más o un interés que parte desde el área de educación del Museo Thyssen. Nosotros apuntamos siempre a que la diversidad de miradas nos aporte y enriquece nuestra experiencia y la de los públicos que nos visitan. Por ello, hemos pensado en una voz diferente y en este caso va a ser el punto de vista de un artista. Y creemos que a través de él, precisamente de un artista que ha trabajado en la intervención y transformación del espacio para brindar a los visitantes una experiencia, una posibilidad de nuevas lecturas sobre la obra de arte, también podemos reflexionar sobre los espacios. Así que por eso está hoy con nosotros Miguel Ángel Blanco, es uno de los artistas más destacados en España, vinculados directamente a la naturaleza. Su último proyecto, historias naturales, se puede ver actualmente en el Museo del Prado. Sus obras en la actualidad se pueden contemplar, entre otros museos, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en el Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa, en Acoruña, Biblioteca Nacional de Madrid, o en la Fundación César Manrique de Lanzarote, así como en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Muchas gracias, Miguel Ángel Blanco. Buenos días. La historia que voy a comentar comienza bajo el dintel de lo que era el Palacio de Goyeneche y en la actual Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde está inscrito una frase de Carlos III, que es que la naturaleza y el arte conviviesen bajo un mismo techo para ilustrar al público. Esta idea de ilustración que parte de Carlos III y lleva a cabo Pedro Franco Dávila, que tuvo el Cabinete de Historia Natural en la segunda planta de este edificio, es lo que da a pie a mi proyecto de transfiguración del Museo del Prado con la exposición Historias Naturales. Hay que destacar también que este, el Gabinete, el Real Gabinete de Historia Natural fue el primer museo que se abre al público. En 1776, por cierto, con un gran éxito. La idea de Carlos III y Pedro Franco Dávila, junto con Villanueva, el arquitecto del edificio, fue que la colección pasase a lo que es el actual Museo del Prado. Nunca esta idea no se pudo realizar y al cabo de 300 años, yo como artista contemporáneo, he evocado lo que sería un gabinete de historia natural contemporáneo y con visión de futuro en el edificio del Prado. Ha sido un proyecto de largo recorrido. Hace tres años, yo mantuve la primera conversación con el director Zugaza, un director valiente y abierto, gracias al cual se me ha permitido hacer 22 intervenciones que dialogan con la colección permanente del Museo del Prado. Abarcan desde Velázquez, El Bosco, Durero, es decir, las obras maestras que yo he elegido y en ningún momento me han puesto ninguna pega y me han dejado, como veréis ahora, hacer esta serie de intervenciones. Lo voy a reducir, son 22 intervenciones que dialogan en las tres plantas del edificio, de la colección permanente. También me gusta aquí destacar que es un proyecto abierto, es decir, no hay un recorrido porque una persona, como está en la colección permanente, va a visitar el Museo del Prado y al entrar se puede encontrar el Águila Real atacando a Carlos V y no ver otras intervenciones. También he querido ese punto de exploración científico-artística, de libertad a la hora de la persona que camina, también que explora, camina y encuentra a través del museo. Ha sido arduo, ha sido un montaje que ha tenido que realizarse siempre al museo cerrado para evitar, como es la colección permanente, que estas salas estuviesen cerradas. No ha sido posible muchas veces y ha durado durante, ha sido un tiempo de 25 días el montaje, yendo a las 7 de la mañana hasta tal, intentando no cerrar salas, pero al final sí es que se han cerrado. Un equipo realmente importante de gente era lo que necesitábamos para hacer realizar cada intervención. Aquí estamos viendo, ya con la sala cerrada, que es la rotonda de la DIAZNA, teníamos un equipo de conservadores procedentes de los museos que han prestado obra aquí, que han sido principalmente Museo Nacional de Ciencias Naturales, Real Jardín Botánico de Madrid, Museo de la Farmacia Hispana y Museo de la Escuela de Minas. Eso nos permitía que todos los reinos de la naturaleza entrasen en el Museo del Prado, toda la historia natural del universo entrase en el Museo del Prado, y también mi propia obra, como lo comentaré. El equipo. Ahí hay una parte, porque la mía se estaba filmando un vídeo, estaba el director de montaje, conservadores respectivos. Pues aquí es la entrada de un esqueleto de Delfín para la intervención, que aquí el montaje, había que comprobar que estuviese todo en perfecto estado, y aquí el proceso de colgar el esqueleto en esta rotonda. Necesitamos una serie de grúas, de equipos, y luego gente también muy ligera, porque el esqueleto de Delfín es tan sutil que necesitamos una persona muy delgadita, que es esa heroína que está entre esos dos hombres, que fue como un episodio de National Geographic, realmente, el montar el Delfín en esta sala. Aquí estamos dando la posición correcta, porque a mí me interesaba mucho la sombra que iba a proyectar en la pared. Aquí ya está la sombra, como yo quería. Aquí una vista de la... Esta intervención se llama... Está relacionada con la Venus del Delfín, que es esta escultura, que está ahí al fondo, y es el Delfín que va a devorar a la diosa. Aquí ya está la intervención, está montada. La rotonda de Ariadna realmente es una sala muy acuática en el sentido, primero, que tenemos la Venus del Delfín aquí a la derecha, Ariadna misma tumbada en la playa de Naxos, Antinó, que fue ahogado en el Nilo. Es decir, la presencia acuática es muy fuerte, incluso cuando se realiza el nuevo montaje de la exposición, la peana que sustenta aquí Ariadna, se buscó un friso que pareciera como un horizonte marino. Parece que va a estallar el mar y va a entrar por esa vidriera. Entonces, elijo este esqueleto de Delfín, que realmente ya se ha convertido casi en escultura, porque tiene unos tonos marmorios realmente como las esculturas que la acompañan. ¿Qué evoca el colgar un esqueleto de Delfín en el techo? Pues evoca los gabinetes de maravillas antiguos, que eran espacios muy limitados, y se tendía a colgar en el techo todo tipo de caimanes, cocodrilos, etc. Siempre en mis intervenciones hay una evocación a ese maravilloso momento de los gabinetes de los Kusshammer. Este es otro momento. Es seleccionado así como las más impresionantes, que es decir, cómo han entrado la fauna en el Museo del Prado. Aquí fue otra intervención que necesitaba dos reptiles lo más diabólicos posibles para dialogar con el cuadro del maestro de Zafra de San Miguel Alcángel. Aquí estoy, en el Museo de Ciencias Naturales, seleccionando qué dos lagartos me pueden convenir más. Todo ha sido como una expedición. Entonces, elijo a estos dos, que es un lagarto de Comodo, este primero que está aquí, y el otro es otro lagarto, que lo veremos más adelante. Entonces, es el momento en que entran a la sala, se les identifica, se ven que están en perfecto estado, aquí están caminando ya buscando su lugar en la sala, con el cuadro que van a dialogar. En estos proyectos, que yo aquí lo que voy a hacer realmente es lo que no se ve en una exposición. Cómo se fragua una exposición por dentro, lo que supone, y sobre todo en el Museo del Prado, que ha supuesto un montaje increíble que no se había hecho hasta el momento. Entonces, hay detalles como esta maravillosa, esto pertenece a la brigada de montaje, maravillosa, excepcional brigada de montaje que tiene el Museo del Prado. Y llevan este equipo, este carrito, que está lleno de tensores y de alambres, que son los que cuelgan luego los cuadros. Entonces, para mí realmente era como si fuese una trampa para capturar lagartos o cocodrilos. Entonces, estaba hechizado siempre con la máquina esta. Y aquí están ya reptando los lagartos para ubicarse donde sería luego que es acompañar a San Miguel Arcángel, matando dragones, dragones que siempre han simbolizado, lógicamente, el demonio. Y aquí estos dos nuevos lagartos le dan más trabajo a San Miguel. Y enriquecen la forma de adentrarse en estas pinturas. Aquí es el montaje para el catálogo, que no se ha hecho exactamente como han quedado, sino anteponiéndolo antes del cuadro. Que he buscado yo en esta exposición, ilustrarme principalmente. Pero luego ahí se abrían muchos frentes. Era como yo, se redescubre el Museo del Prado de una forma totalmente diferente. Primero, tienes que recorrerte todo el museo. Es decir, tienes que... Si quieres ver las 22 intervenciones, son las tres plantas. Pero tú estás vislumbrando, envolviéndote a hechizar con el Museo del Prado. Y cuadros que tú conocías, salas que tú conocías, están ahora totalmente trastocadas. Otra de las suertes que he tenido es que me han dejado elegir obras que para mí han sido claves en mi formación como artista y me han marcado desde las primeras visitas al Museo del Prado. Aquí está Sandro Botticelli y la historia de Nataglio. Y me ha dado pie para crear. Mi obra nace de los bosques, soy un artista bosquímano. Y se me ha permitido crear un bosque dentro del Museo del Prado. En concreto, un bosque fósil, pétreo, silópalos. Madera que después de 250 millones de años, la resina, el sílice ha entrado y lo ha petrificado. Aquí es la entrada de estos troncos. Aquí hay algunos detalles, luego veremos la composición completa. Entonces, este cuadro, ¿por qué me atrapa a mí? Me ha interesado siempre esta secuencia de Botticelli. Primero, Botticelli era un pintor del bosque, del Rávena. Y el bosque que se pinta aquí es un bosque de las afueras de Rávena. En primer plano, es un bosque de coníferas, talado. No se acerca mucho aquí, pero bueno. Yo he hablado con estas dos secuencias, donde en primer plano aparecen los tocones de la primera línea forestal que ha sido talado para que nosotros podamos contemplar la escena que se desarrolla en su interior. Hay una característica, es cómo refleja todo el mundo de las coníferas, desde los estróbilos, piñas, las acículas, las hojas, las copas de los pinos. Es muy fascinante para mí como amante de los bosques. Entonces, ¿qué he hecho yo? Anteponer otro bosque pétreo al bosque que aparece después en los cuadros, que crea como una senda nueva de bosque fósil a este cuadro. Todas las intervenciones van un poco por la idea de que yo he aunado, como decíamos al principio, también un poco la ciencia, un poco no, bastante. Y he puesto en valor la ciencia. Ahora aquí hablo de esta colección entomológica, una caja con 75 especies de antrópodos que yo he compuesto, pero proceden de la colección permanente del Museo de Ciencias Naturales. Yo estuve durante un mes viendo más de 200 cajas de insectos, seleccionando los que yo creía que más me interesaban para componer. Estos insectos, por eso aquí apunto lo del valor científico, se están estudiando en la actualidad y siguen estudiándose en la actualidad. Y muchas de las piezas que aparecen ahí se siguen utilizando. Antes se me ha pasado un detalle que se lo quiero decir así por Rob, que está aquí, que hay solo uno de los troncos fósiles que aparecen con Botticelli, está localizado y pertenece a The Petrified Forest, que es un bosque maravilloso que yo he transitado, y que luego veremos al final como ese bosque va a venir también aquí al Museo de Ciencias Naturales. Las carambolas de la vida, ¿no? Entonces, esta selección va a dialogar con... Aquí detalles maravillosos. Yo me conozco la historia personal de cada insecto, pero no la voy a contar. Y dialoga con el panel izquierdo del carro de leno del Bosco, donde se ve que se extiende esa nube de seres bosquianos cayendo y, lógicamente, yo he creado otra nube, esta intervención se llama alas, que yo cuando entro a la sala, otra sala maravillosa que hay en el Prado, que es donde está el Bosco y Patinir, siento como el zumbido eterno de los insectos, ¿no? O sea, transmuta la sala, ¿no? Y empiezan a escuchar los sonidos y parece que todos los elementos que pinta el Bosco realmente son antrópodos, son insectos, y realmente muchos lo son. Porque el Bosco, no me voy a extender, para que no pase eso, de que llegan las dos, que la hora de la cerveza y yo corto radical. Entonces, la sala, ves, empiezas a fijarte en los cuadros y ahora parece que son todos insectos. Ese poder de mutación. Y en esa misma sala también tenemos a Patinir, otro de mis maestros del paisaje y un cuadro que yo he aprendido, sigo aprendiendo y sigo adorado. Se me ha permitido intervenir con el paso de la laguna Estigia de Patinir, ¿no? ¡Qué honor! Y para ello he utilizado este ejemplar de Azurita. Este ejemplar de Azurita, aparte, tiene una historia, ahora que vemos los nuevos museos de ciencias, etc., cómo funcionan. Esto fue una expedición de los hermanos Howland al Perú y Costa Rica, en unas condiciones durísimas, no como las de ahora. Y fue a recoger y a buscar especímenes minerales de la mayor categoría para el gabinete, nuestro gabinete de Historia Natural, que en aquel momento era de los más importantes que existían en el planeta. Bien, ¿por qué elijo la Azurita? Porque el cuadro está pintado con Azurita. Uno de los pigmentos que se utilizan es la Azurita y la Azulí. Es decir, aquí también se acentúa que hay un sustrato mineral en toda la pintura que la colección del Prado. Son pigmentos, muchos de los pigmentos vienen del mundo mineral. Entonces, la Azurita se convierte, es un cuadro que son cuatro franjas realmente, es como ha compuesto Patinir, y yo añado otra franja anterior, pero esta franja para mí es como si hubiese desecado la laguna Estigia y estuviésemos observando su fondo con sus cavernas, sus huecos, y como buceásemos, no sumergíamos en la laguna con este fondo de Azurita. Aquí es otro momento también así apoteósico, que es cuando entra la culebra para dialogar con ni más ni menos que con Durero y Adán y Eva. Aquí se tuvo que cuidar que todas las vértebras estuviesen en su posición y aquí está el momento de la ubicación, la ubicación definitiva con el cuadro. Esto se llama anatomías comparadas porque Adán y Eva de Durero realmente es un estudio anatómico, de los primeros estudios anatómicos que se realizan a tamaño natural. Son personas en nuestro tamaño. Un cuadro que perteneció al Gabinete de Maravillas de Rodolfo II, el gran gabinete en Praga que ha existido siempre y ha sido ejemplo para los demás, y que Carlos III oculta e incluso decide que se quemen. Se salvan y por eso los tenemos aquí, pero era un estudio totalmente anatómico hecho por un gran artista como el Durero. Yo utilizo también un estudio anatómico de este esqueleto de serpiente, que realmente es un esqueleto preparado por José Duchen, uno de los grandes preparadores de animales del Museo de Ciencias Naturales en el XIX, que prepara el esqueleto para ser estudiado. Es otra anatomía. Y aquí está su comparación, evidentemente. Ahora me toca hablar de mi obra porque otra vez se me ha permitido firmar mi proyecto con una obra. Todo ha sido muy equilibrado. Nunca hemos querido invadir el museo de una forma que te canse. Hay que graduar muy bien siempre las exposiciones. No pasarse de obras ni quedarse corto. Eso es una cosa fundamental que no suele darse. Entonces, yo firmo mi proyecto. Mi proyecto principal es la Biblioteca del Bosque, un proyecto que nació hace 30 años en mis bosques del Valle de la Fuenfría, que va recogiendo en estos libros caja mis experiencias por la naturaleza del planeta. Voy a ser resumiendo. Aquí hay algún ejemplo. Esto es un libro caja. Es decir, son libros con una serie de páginas que anteceden a la caja que contiene una serie de materiales naturales del entorno. Las páginas pueden ser ilustradas por técnicas de grabado, dibujos, pinturas, fotografía, etc. Aquí es la obra que yo he elegido. Se llama Bosque Negro. Aquí está un poco la paginación de esta obra, las páginas, hasta llegar aquí a la caja que contiene los materiales naturales. Un detalle de esta caja con los fragmentos que contiene y, para mí, lo que era... Yo siempre me he vinculado mucho a los paisajistas del pasado. Ya hice una exposición aquí, en la Casa Encendida, aquí en Madrid, que se tituló Visiones del Guadarrama, que eran en montañas los artistas de XIX que por primera vez van al Guadarrama a pintar, a vivir y a morir. Y, entonces, ahora ya me he ido más para atrás y he buscado otros artistas que a mí me admiran, que es todo lo que es, en concreto, Lucas van Valkerbogh, que es el cuadro con el que estoy yo debajo aquí, Paisaje con Ferrerías, pero es la pintura nórdica de paisaje del siglo XVI. Estos paisajes realmente pertenecían a gabinetes de maravillas, porque esto se hacía en los países más llanos, toda la pintura flamenca se pintaba allí y estos formatos pequeños se tenían en los gabinetes de maravillas. ¿Por qué? Porque estaban describiendo una maravilla que ellos no conocían, que eran estas formidables elevaciones rocosas. Entonces, yo dialogo con toda esta secuencia, que está Van Massie, bueno, es como la escena, el Museo del Prado realmente carece de paisaje. La única pared que yo me siento paseando por mis montañas o que respiro el poder, el aire y el misterio de la naturaleza, es en esta secuencia, y he conseguido encima añadir otros dos más, Lucas van Belkord, que se han restaurado, se han sacado de fondo y se han restaurado también para la sala. Pues eso me siento aquí totalmente en mi territorio. Entonces, vinculo con el paisaje, con Ferrerías, de Valkenborg, mi cuadro. Se llama Bosque Negro, si este libro se llama Bosque Negro, porque fue un viaje, una exclusión que yo hice una noche con luna llena, a un acantilado en Lérida, en concreto a Parque Nacional de las Aguas Tortuosas y el lago de San Mauricio, a ese acantilado en busca del pino negro, pino uncinata, que habita estas montañas. No sé si esto tiene, sí que tiene, porque antes ha encendido. ¿Cómo se enciende aquí el láser? ¿Cómo se enciende aquí el láser? Bueno, aquí se ve, ahí veis un poco, es como un acantilado que aparece en el cuadro. Eso ha sido posterior, yo elegí este y luego ha habido una concordancia realmente con el cuadro asombrosa, pero ha sido posterior. Ese acantilado es un poco también lo que yo reflejo aquí en las páginas, aquí en esta formación también lo que pasa que aparece aquí, este fragmento que yo he recogido aquí, que es un fragmento de madera, de un pino antiguo, son resinas, las piñas, toda una masa, ¿no?, que está de materiales de tinieblas, ¿no?, hay palpitante. Pues al final, esta forma pequeñita, bueno, esta forma pequeñita, ya le he pegado un salto yo aquí, espérate. Esta es otra expedición que ya se ha adelantado, pero bueno. Bueno, resulta que se coincide mucho con una formación rocosa que aparece a la derecha del cuadro, pero ha sido posterior, me siento también muy orgulloso de vincularme a estos paisajistas que en el fondo también te lo agradecen. Ahora vamos a hacer otra expedición que fue a un museo que no se visita, que es el almacén del Museo de Ciencias Naturales en Arganda, que es alucinante porque es un auténtico arca de Noé donde hay miles de animales disecados en unas naves inmensas, sin naves, sin naves, sin naves, llenos de animales que, por falta de espacio, no se muestran en el Museo de Ciencias Naturales. Otra de las intenciones del proyecto era recuperar las colecciones de los museos nacionales que están semiocultas en nuestros museos. Lo he hecho en todos y aquí en concreto fue esta visita a buscar este águila, el águila real, que va a dialogar con Carlos V y el furor, la escultura de los hermanos. También era compleja la historia porque había que suspenderlo arriba y se colgó con un cable, se tensó, se subió arriba y resulta que el águila tenía una querencia que en lugar de mirar a Carlos V, la colocábamos y giraba y se ponía a mirar a la galería central. Y una vez que hasta otra vez. Entonces, al final hubo que recurrir a más tensores. Aquí ya está fija en lo que es la posición ya mirando, atacando al poder. Se llama el furor de las águilas esta intervención. Es realmente Carlos V que significaba el emperador, el máximo poder en la Tierra. Y en la escultura, en su empuñadura, tiene la cabeza de un águila real y el símbolo de los austrios era el águila bicéfala. Un símbolo que desde los romanos se ha utilizado para demostrar el poder. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Al final, en esta posición de ataque a un águila real, lo que nos demuestra es que el poder de la naturaleza siempre es superior al poder humano. Aquí está el águila como queriendo salir a través de la cúpula. Y como comentaba, esto que se me ha permitido a mí de indagar en los fondos de los museos. Aquí estoy buceando en los almacenes del Museo de Ciencias Naturales. Creo que de la ampliación lo mejor que se ha hecho es estos almacenes con estos peines para albergar la colección. Y aquí fue una expedición en busca de tortugas. Y localizamos cuatro tortugas. Este es mi equipo de la brigada del Prado. Pero una especialmente que perteneció al Gabinete de Maravillas de Felipe II y no había salido en su vida. Entonces, estoy aquí yo alimentándola después de no sé cuánto tiempo. Y es un cuadro maravilloso, ¿sabes? Con una tortuga laúz pintada a tamaño natural y que va a dialogar con este cráneo expandido de una tortuga verde que pertenece al Museo de Ciencias Naturales. Una belleza enorme, misteriosa. Es un cráneo expandido porque se utilizaba para el estudio. Los huesos del cráneo están, como veis, abiertos para que nos fijemos en su formación. Aquí está la foto que va en el catálogo. Está dialogando con ese retrato a tamaño real de una tortuga laúz. Esto lo tenía Felipe II en su Gabinete de Maravillas. ¿Y por qué lo tenía? Porque Felipe II, como posteriormente los demás reyes, dieron orden que en todos sus dominios, todas sus posesiones, cualquier monstruo marino o ser inenarable, fuese o capturado o retratado. En este caso, hubo la suerte que esta tortuga varó en Gandía, en una endenia, completo endenia, y tuvimos la suerte de que había un pintor cerca muy bueno que es Juan Tapia y le hizo un retrato formidable a tamaño natural de esta tortuga. He creado realmente aquí como una entrada al mundo abisal porque he girado aquí lo que es el cráneo, lo he girado de tal forma que se crea aquí un vórtice que nos mete a la zona abisal del mar donde habitan los monstruos marinos. Otro momento apoteósico fue el poder meter un toro bravo, el toro de Veragua, por el Museo del Prado. Aquí estamos esperando al ascensor, a ver si entra en el ascensor si quiere subir. Aquí estamos todos con él en el ascensor tan tranquilos. Aquí ya sale, ya sale, ya sale. Y entonces él va a hacer su visita, va a hacer la visita porque lo bueno de este toro es que tiene ruedas. Y entonces lo íbamos empujando y entonces como tiene ese escorzo, él iba mirando todos los cuadros, que se vio al greco, que se vio medio Museo del Prado. Aquí está ya buscando su posición porque va a dialogar con el cuadro del rapto de Europa de Rubens. Y aquí está buscando, están ya empezando a conocerse. Es un pedazo de toro, ¿eh? Aquí está ya mirando, mirando, lógicamente. Yo hago este diálogo porque Zeus en el cuadro aparece como un toro blanco y yo meto este toro, que se miran, se busca una relación extraña, no sabemos si van a ligar o no, pero va a ocurrir algo. Va a ocurrir algo y ya nos hace adentrarnos en el cuadro de una forma totalmente diferente. Aquí está ya en la posición en que está, ahora expuesto. Entonces, vale, lógicamente dialoga con el resto de Europa, pero luego te das cuenta que también interfiere a otras obras. Y aquí, en concreto, tenemos al emperador Tiberio, que parece que nos ha convertido en mayoral, ¿sabes? Es que lo va a llevar, lo va a controlar para que no se dé el madre mucho por la galería central, ¿no? Es un... Pero quiero destacar, porque luego hay muchos niveles en mis intervenciones de cómo profundizar y por qué una intervención. Muchos. Visualmente tiene un atractivo, imaginariamente cada uno puede entrar, pero históricamente también la tiene muy poderosa. En concreto, este es un toro, es el toro de Beragua. Perteneciente al duque de Beragua, descendiente de Cristóbal Colón. Es un toro que vivió como un Zeus porque nunca fue lidiado. Fue un semental. Y es un toro que los especialistas taurinos, que yo no soy, pero sí el jefe de seguridad del Museo del Prado, resulta que ha sido nueve años, no, doce años, presidente de las ventas. Entonces, este es el jefe de seguridad y me dice, mira, Miguel Ángel, yo lo cuido todo, pero al toro, al toro ese te lo voy a cuidar. Y es un toro que es un berrendo en negro. Vamos a definir la piel de este toro. Es un berrendo en negro, capirote, salpicado, coliblanco, botinero y astifino, de gran ímpetu que entra a la galería. Esa es la denominación, que es muy interesante, realmente creo que es lo más interesante cómo definen la piel de los toros. Es un ejemplar que está disecado por uno de los grandes taxidermistas que hemos tenido, y por suerte español, que es José María Benedito. José María Benedito crea una técnica que se llama la dermoplastia, que consiste en tallar, realmente es una escultura, en tallar en escallola mezclada con musgo, un material que yo también adoro, realmente este toro por dentro es un toro de musgo, para que mezcle mejor la masa y se molde mejor. Es una escultura tallada que luego se le pone la piel del toro por encima, pero en el fondo es una escultura de escallola. Entonces, también quería acentuar que mucha taxidermia realmente son esculturas, y este estudió Bellas Artes, estudió en Berlín y estudió lo que era una escultura. Es una obra maestra dentro de la taxidermia, que luego investigando resulta que esta es la raza vazqueña, es lo que da nombre al toro bravo español, este cruce de razas, es el toro de Bragua. Pues resulta que Fernando VII, fundador de la Pinacoteca del Museo del Prado, compró la ganadería, porque a Carlos III no le interesaba nada los toros, es lo que tuvo realmente fue una vaquería suiza maravillosa, los toros pasó, pero Fernando VII recupera su pasión por los toros y compra esta raza, la raza vazqueña. Es decir, como que ahora entra Fernando VII, el fundador de la Pinacoteca, está su espíritu también en este toro. ¿Qué ocurre? Que ha entrado un semental en la galería central, ¿no? Otra cosa que se me ha permitido a mí, yo he cambiado cuadros de paredes como he querido, aquí estaba, he cambiado, aquí he quitado el nacimiento de la Vía Láctea, que estaba donde estaba mirando el toro, lo he pasado a otra pared, ahora veréis por qué, y entonces ahora se queda una secuencia maravillosa de desnudos de Rubens, maravillosa, toda esa pared, cinco, no sé cuántas mujeres, entonces ahí como están azoradas, ahí ha pasado algo porque el cantón se venta, entonces notas como otro movimiento en los cuadros, como que se están tapando, como que ocurre algo, estas interferencias que a veces son más de lo que tú tenías, habías previsto o te esperabas. Esto es una cosa que yo me hacía falta, ha entrado toda la naturaleza, pero el sonido no había entrado en el Museo del Prado. Entonces, el hijo, esta es un ave del paraíso, paradisia minor, que va a dialogar con el cuadro de Fran Schneider, Concierto de Aves, donde aparece pintado también un paradisia mayor, ave del paraíso de Ragui, de la cual existen 39 especies, pero que casi todas, no todas, todas habitan en Papua Nueva Guinea. Yo he seleccionado cinco cantos de ave del paraíso, que suenan cuando entras tú a la sala donde está esto. Entonces, es curioso, lógicamente es un concierto de aves, lo que representa a Schneider, gran pintor de animales, colaboró mucho con Rubens, ¿se ha cortado ya el canto? Porque eran así como tres minutos que variaban cinco especies, pero bueno, la corta pues ahí está. Bueno, lógicamente, le das, entra el sonido de la naturaleza a través de un canto prodigioso como es el ave del paraíso, una de las más bellas, y que cualquier, cualquier gabinete de importancia tenía que tener un ave del paraíso, y lo tenían todos los gabinetes de maravillas. Entonces, un ejemplar del XIX, fantástico, y bien, total que dialoga con el cuadro este, y no solo he hecho esta intervención sonora, sino que he hecho otra intervención sonora que se escucha en el ápside de Jerónimos, que vemos aquí atrás, donde está el jardín de Boch, al fondo tenemos el jardín botánico, donde las dieciséis especies que aparecen en el cuadro, he seleccionado esos dieciséis cantos y he hecho una pequeña composición, un pequeño concierto de aves, por fin se ha hecho, que no había, se ha pintado, pero no se había hecho, con las dieciséis especies que figuran aquí, en orden de aparición, donde se ha hecho una composición que se escucha desde el ápside, aquí están los bafles, que están afuera, y tú cuando entras ahí escuchas el concierto de aves con las dieciséis especies. También se puede escuchar, cuando tú vas a entrar al Museo del Prado, por la parte de atrás, por Ruiz de Alarcón, escuchar la llamada de estos pájaros, que era un poco mi idea de crear esa llamada para que el público entrase en el Museo del Prado. ¿Qué es lo que más transforma un museo? El sonido. El sonido. En la intervención anterior de la Vé del Paraíso, está justo con, está el cuadro montado junto al único cuadro de Rembrandt que tenemos, donde paran todos los tours de japoneses y están comentando siempre el cuadro de Rembrandt. En cuanto suena el ave del paraíso, todos los japoneses y todo el público gira perfectamente y se nos van todos y es la llamada, es el sonido. Aquí un queridísimo amigo que es el gorrión blanco, gorrión albino, que vemos aquí en el centro, que yo le conocí hace 25 años en una de mis primeras visitas al Museo Nacional de Ciencias Naturales que varía 20 pesetas entrar y yo eso lo vi y digo, algún día haremos algo juntos y el vuelo de este gorrión albino ha sido tan increíble que ha llegado a la sala, al Santa Santorum del Museo del Prado que es la sala de Velázquez, la sala número 12 donde están las meninas y el resto de pinturas del cuadro. Aquí está el momento en que llega a la sala, entonces va a estar como revoloteando por toda la sala hasta buscar, tuvimos que inventar este artilugio para poder fotografiarlo luego delante del cuadro, unas grúas, etcétera, un equipo también complejo. Aquí está el montaje, las meninas lógicamente tienen un protocolo de seguridad máximo, hubo que proteger para hacer el pequeño taladro donde se va a posar, aquí como que sale de mis sierras del Guadarrama, de la Sierra Nevada sale el gorrión, como que se va a posar, al final la intervención está, no sé si viene aquí la foto definitiva, al final está al lado derecho donde estaban taladrando, ahí está ubicado mirándonos a nosotros como nos mira Diego Velázquez. ¿Por qué el hijo es un reto para cualquier artista que te dicen haz una intervención con las meninas, haz algo? Entonces te la está jugando, te la está jugando en el plato todo el rato, pero bueno, aquí más. Entonces, Velázquez, esto no es un cuadro naturalista, pero Velázquez realmente es un gran pintor de animales. Todos los perros que están en la sala de las meninas son fascinantes, yo diría, más fascinantes que los humanos, más fascinantes. Y eso también tiene esos fondos de la ciudad de Guadarrama que con gran maestría todos conocemos y pintó, pero eso no es suficiente para vincular una intervención naturalista. Diego Velázquez pues ha sido y es una rara avis en la historia del arte. Entonces, qué mayor rara avis que un gorrión albino procedente de la Sagranía de Cuenca que dialoguen dos rara avis junto a esta obra maestra que son las meninas. Ahora, cuando lo ves, también esto es otro detalle que hay que decir, la atención que presta la gente cuando ve una exposición. Es mínima, pero mínima. Mucha gente ni se entera de intervenciones. Bueno, ven el Toro de Beragua y todo el mundo me parece que lleva toda la vida ahí. Nadie se sorprende, tal vez, no sé usted de aquí toda la vida. Bueno, pues hay algunas que la gente, por ejemplo, el esqueleto del fin, mucha gente pasa, la primera intervención, pasa y ni lo ve. Como está colgado, pasan por debajo y no lo ve, pero la gente no mira. No sé. Ahora me estoy fijando, eso me interesa mucho esta mujer que estudiaba los coyotes, las familias de coyotes. Pues tendría que te dar cuenta de que la atención es muy poca la que se presta. Pues este gorrión, como es tan pequeñín y está aquí a la derecha, mucha gente está viendo las meninas y no ve nada ni el gorrión ni nada. Y eso que hay unas cartelas específicas en blanco muy grandes para que la gente que lo ve se entere de que va esto. Pero bueno, eso nos seguimos a la atención. Otra forma también de transfigurar una forma mágica. un museo es con los espejos. Eso ya. Este es el objeto más mágico de la exposición. Es un espejo de obsidiana pulida azteca. Aquí está que se convierte realmente en un lago en el que ya empiezan a asomarse o sumergirse los Carreño de Miranda, maravilloso pintor, en concreto el cuadro con el que va a dialogar que es Carlos II el hechizado. Aquí está en la posición como está ahora en el museo. Entonces, Carlos II el hechizado. Está retratado aquí en la sala del Alcázar con los dos espejos que hay detrás suyos que mandó traer Velázquez cuando hizo su viaje a Roma. Son dos espejos que en la corte se comentaba que había un espejo hechizado en la corte y que fue un poco la maldición de este y de todo el imperio español. Esos dos espejos que se sabe que estuvo hechizado y hay testimonios escritos fue mandado quemar. Estos dos espejos ardieron en el Alcázar. No se sabe de Dios. Y el espejo azteca se le conoce como espejo de humo. Es un espejo que utilizaban los sacerdotes aztecas para comunicarse con el mundo espiritual, con los espíritus. Aquí está colgado a la altura de una persona normal para que nosotros, cualquier visitante, pueda asomarse a este abismo espiritual que supone esto. Supone, es muy poderoso este espejo. De hecho, solo existen tres de esta categoría en el mundo. Uno de ellos está en el British Museum, perteneció a John Dee, que fue geógrafo, alquimista, negromante, historiador, tuvo un gran camionete de maravillas y asesor de Isabel I de Inglaterra, que toda la batalla que se hacía se hacía antes comunicándose con el espejo que está en el British Museum expuesto. Se comunicaba con un ángel verde. Aquí, realmente, esto es la maldición ya azteca para nosotros. Esta secuencia de espejos y de esta posibilidad que se ha abierto un pozo de sombras para que la gente pueda meterse es una de las intervenciones que creo que sí he conseguido. Aquí estoy yo, reflejado. Y aquí otro proceso, así, también. Todos han sido aventuras. No voy a, de las 22 intervenciones, lo reduzco mucho porque sé que me he agotado llevar mucho tiempo y es mejor ser breve siempre. Entonces, fue la selección. Voy a hacer una invocación satánica en el Museo del Prado que me dejan hacer un aquelarre a tope. Entonces, lo voy a hacer con las pinturas negras de Goya. Entonces, hay que elegir las cornamentas que pinta Goya en el gran cabrón o Satán. La cabra que, la cabeza del demonio tiene una cornamenta. Es una cornamenta de una cabra salvaje de Mallorca, la que pinta él. A mí no me interesaba hacer él mismo, entonces busqué una que fuese más terrorífica y al final vi que esta era totalmente pecé a un alcéfalo africano encima de un país africanegra, ¿no? Que su cornamenta es terrorífica, está torneada un poco como la que aparece. Aquí es la que yo ya he sido. Esta va seguro. La selección, aquí es cuando entra ya a la mesa de operaciones para ver con una pezuña, esto es una pezuña de la gran bestia que luego comentaré, selección de la pezuña de la gran bestia del Museo de la Farmacia Hispana. Nosotros en España tenemos tres, otras están en Santo Domingo de Silos. Yo explicaré qué es una pezuña de la gran bestia que vuelve a salir aquí, que casi la voy a explicar ya porque han salido tres veces. La pezuña de la gran bestia se conocía, era un antídoto, pero la gran bestia era un alce, era la pata trasera izquierda de un alce. ¿Por qué? Porque en aquellas épocas maravillosas que la poesía y la ciencia se juntaban, la gente había visto a los alces en la Edad Media que se ponían cuando llegaba un acantilado, se tapaban con la pata trasera, se tapaban los ojos. Decía, pues que tiene vértigo. Y entonces esto es muy bueno, es muy bueno para las enfermedades de epilepsia y de vértigo. Entonces se tenía, en las boticas se tenía, entonces no tenemos. En la Abadía de Silos tenemos otro ejemplar de pezuña de la gran bestia no tan bueno como este que es el que he traído yo aquí al Museo del Perro. Aquí otro momento, así que hubo que cambiar las salas, las pinturas negras, que eso sí que fue una bronca porque eso sí que hubo que cerrar, todo el mundo bien al prado, las meninas, pinturas negras. Y tuvimos cerrada toda la mañana la sala porque claro, había que descolgar el cuadro, cambiarlo con todo el equipo, una grúa especial para levantarlo. Aquí en movimiento, ya he colocado invertida la cornamenta. Aquí están los elementos que van a dialogar con el cuadro que realmente son elementos de invocación brujeril como este esqueleto de murciélago que tanto admiró Goya y también pintó un esqueleto también que parece que está en un movimiento de baile o danza, pero no. Es que esta es también una pieza para estudio. ¿Por qué se hacía así? Porque se ponía un ala para su estudio cerrada y la otra abierta. Aquí me da más ritmo, por eso elegí este, porque estaba así. Aquí otro de los animales que entró fue una salamandra, esta salamandra venenosa. Esta hizo otro viaje increíble a través de las salas del Museo del Prado. Resulta que cuando llegó tenía un flotador y empezó a sumergirse, sumergirse, total que se nos vino abajo. Yo la había elegido, había puesto la posición exacta, total que hubo una emergencia que hubo que llevarla al taller de restauración del Prado, que es en el nuevo edificio. Y entonces hubo que pasar ya con el público abierto la salamandra por todas las salas hasta que llegó la reflotamos. Otro elemento prodigioso que es una cristalización de azufre de una mina de conil que se enterró. A ver si ahora aquí está la salamandra ya buscando también su sitio. Delante, con posiciones delante ya del gran cabrón. Ahora comentaré las piezas, el murciélago. Y aquí está como está actualmente. Entonces, ¿qué elementos he elegido yo? En una clare, por supuesto, es el demonio, pero la oferante es fundamental. La oferante tiene aquí los elementos que van a ayudar a la presencia del diablo. Yo he elegido unos más libremente, pero sí pueden ser utilizados. Entonces, he elegido aquí primero. Aquí aparece una mamba verde y negra que es la serpiente más venenosa que existe en el planeta. Aquí vienen dos sapos bufobufo, tan queridos por las brujas, los comían, los besaban y de hecho cuando asistían una bruja, asistía más de tres veces a un aquelarre y si era erótico mejor, le salía en el blanco de los ojos la forma de un sapo o detrás de la oreja. obviamente al final se parece mucho a la boca abierta no se ve a la boca de la oferante casi se convierte en sapo y también he elegido aquí todo ha sido muy trabajado ya digo que ha sido tres años puliendo el proyecto ha sido un proceso alquímico casi de destilación hasta llegar a estas 22 intervenciones pues ahí la sala realmente tiene amarillos sulfurosos los que utiliza Goya en las pinturas negras. Entonces, yo he hecho una gradación de etanoles diferentes que se ven de un amarillo otro tono y otro tono que son tres tonos es una gama de colores venenosos realmente que dialogan con los amarillos que utiliza Goya. Como veo aquí la pezuña está aquí y luego esto ¿por qué pongo yo aquí una cristalización de azufre extraordinaria procedente de la colección geológica del Museo Nacional de Ciencias Naturales? Porque se decía que cuando pasa el diablo huele a azufre. se decía eso porque se pensaba que el infierno estaba en las entrañas en las minas entonces se localiza una mina espléndida de azufre en Conil Carlos III y Florida Blanca se enteran inmediatamente que se vaya allí a sacar las mejores piezas de cristalización de este azufre. Son estas y se manda a enterrar esa mina para que los ingleses que en aquel momento estaban ya en el sur de Andalucía no tuviesen opción de llevárselo a su Museo de Historia Natural. Es una pieza también extraordinaria que al final crea esta invocación que hace el macho cabrío mira invertido ¿no? Que se convierte esto que se convierte en la entrada a las columnas hacia la verno hacia la que la arregla. Estas han sido las 22 intervenciones en la selección que he hecho ahí y entonces ahora viene una comunicación que tuve con el toro de Bragua y ahora aquí estoy con un bisonte en Chicago en The Film Museum para mi próximo proyecto que va a ser aquí en el Museo Thyssen. Será para octubre 2015 y que yo ya estoy preparando. El proyecto es una exposición que no se ha hecho aquí nunca que es sobre el periodo de los indios americanos en el siglo XIX cuando estamos se acaba su vida salvaje de la relación en cortubreza y el hombre blanco entra y cómo los artistas reflejaron este mundo indio. Para ello ya he estado en contacto con algunos jefes indios aquí estoy en un powwow esto es en Alburquerque que se dice un powwow donde se unen 500 tribus indias ahí fue el primer contacto este es un jefe importante Apache para hacer una serie quiero que vengan aquí una serie de indios americanos a hacer algunos rituales y este fue el primer contacto aquí ya estoy en de Petri Paisueres que antes comentaba porque también esto conlleva mis exposiciones son realmente viajes exploraciones aventuras y planeo así mis comisariados que realmente son obra artística entonces ahora estoy imbuido en este proyecto que es un poco reconocer viajar por todos los parques nacionales para realizar unas obras mi propia obra que también será expuesta aquí en el museo y total que ahora estoy como cruzando el Mississippi y me adentro a mi nueva aventura por el oeste americano que será la que traigo aquí muchas gracias aplausos 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 aplausos